Es una cifra que recibimos con humildad y agradecemos el apoyo de esas 200.000 personas que pudieron validar y también recibimos con humildad el apoyo de esas miles de personas que se quedaron en las filas esperando validación. Para nosotros fue verdaderamente conmovedor y lo tomamos como un compromiso con Venezuela el ver miles y miles de casos de mujeres, de jóvenes, de artistas que hicieron colas durante horas, personas incluso con enfermedades, había hombres y mujeres que superaban los 90 años, universidades, todos con el fervor de validar, no solo primero justicia, sino validar la libertad y la democracia en el país. Al gobierno, al gobierno le salió el tiro por la culata. Ellos pensaban que nadie iba a ir. Ellos pensaban que la gente estaba desinflada. Y la verdad ha sido que todos los fines de semana miles y miles de venezolanos se han puesto de pie porque a este pueblo nadie lo va a frenar en su deseo y su determinación de tener elecciones y de decidir su futuro. Quisieron llenar el camino de obstáculos. El voto por la libertad, el voto por la justicia, el voto por el cambio. Que todos nosotros seamos los dueños del futuro. Que todos nosotros podamos abrir con esa llave que es el voto, el futuro de Venezuela. No hay otro camino que no sean las elecciones libres, democráticas y abiertas para cambiar esta Venezuela arruinada por una Venezuela de progreso. Para cambiar esta Venezuela violenta por una Venezuela de paz. Para cambiar esta Venezuela fracturada y dividida por una Venezuela unida. Y por eso el gobierno tiene que entender que haga lo que haga es un gobierno derrotado. Si el gobierno va a elecciones, las va a perder. Y si el gobierno no hace elecciones, está perdido. Haga lo que haga el gobierno, está derrotado. Si va a elecciones, las pierde. Y si no hace elecciones, está caído. ¡Elecciones ya! Y se demostró, a través de la voluntad del pueblo venezolano, que Venezuela tiene hambre. Venezuela tiene hambre no solamente para comer. Venezuela tiene hambre no solamente de medicinas, sino que Venezuela está hambrienta de libertad, hambrienta de justicia, hambrienta de democracia. Y esta Venezuela hambrienta es una Venezuela que tomó una decisión. Y esa decisión es cambiar la historia del país para un futuro mejor para todos. ¿Qué va a hacer Primero Justicia de ahora en adelante con este respaldo que nos ha dado el pueblo venezolano? En primer lugar, tomarlo con mucha humildad, tomarlo con mucha responsabilidad. Saber que representamos un instrumento de esperanza para la gente. Se abren varias puertas que hoy queremos anunciar. La primera de ellas, a nivel internacional. Mañana en la Asamblea Nacional será discutido el informe de la Organización de Estados Americanos. Y lo importante es que el pueblo tiene que saber que no solamente el caso que el secretario general de la OEA está pidiendo que se active la Carta Interamericana, sino que lo más importante es que toda América, desde arriba, arriba, Canadá, hasta abajo, en Argentina y Chile, todos están acompañando a Venezuela en su clamor por elecciones. Todos han dicho que la solución de Venezuela son las elecciones. El día de mañana en la Asamblea Nacional, la Unidad Democrática va a aprobar el llamado de elecciones que hace la Organización de Estados Americanos y agradecer que toda Latinoamérica se pone a favor del cambio democrático en el país para que nosotros podamos tener elecciones en el corto plazo. Al mismo tiempo, en distintas organizaciones, como es el caso de UNASUR y de MERCOSUR, incluso fuera de América, en la Unión Europea y hasta el propio Vaticano, el mundo entero, sin exageración, en todas partes del mundo, todo el mundo se refiere a que en Venezuela, la única solución es que vayamos a que vayamos a que vayamos a un proceso democrático de elecciones ya en Venezuela. El mundo entero lo pide. Y esa presión que viene de afuera hacia adentro, con el respaldo de la Carta Interamericana, va a significar una decisión formal de toda la región. Y quiero ser muy claro en esto. La Carta Interamericana de la OEA no es algo que viene de afuera hacia Venezuela como algo extraño. La Carta Interamericana es ley venezolana. La Carta Interamericana fue aprobada por la Asamblea Nacional en su momento. La Carta Interamericana fue aprobada con la firma de Hugo Chávez como presidente. La Carta Interamericana es parte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Carta Interamericana ha sido pedida en diferentes tiempos y quien lo pidió fue Nicolás Maduro cuando era canciller. Que no vengan ahora a decir que se trata de que estamos pidiendo la intervención de otros países en Venezuela. Todo lo contrario. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la Constitución de Venezuela y que la democracia tenga su cauce en las elecciones. No hay nada más venezolano y nada más patriota que apoyar que el pueblo decida. Y la Carta Interamericana, para que ustedes sepan, es una ley venezolana que está en la Constitución de nosotros para apoyar la Constitución, las elecciones y la democracia en el país. Adicionalmente, queremos que todas las personas que han validado por Primero Justicia y por los partidos de la unidad, nos ayuden a levantar, a formar y organizar un extraordinario movimiento de ciudadanos y de pueblo que presione en todos los ámbitos del país para que esa presión permita derribar los muros que hoy impiden que hayan elecciones en Venezuela. Protestas, marchas, movilizaciones, estar en las universidades, en las calles, en la asamblea, en las regiones. Que toda Venezuela se ponga de pie para que se escuche la voz del pueblo de una vez por todas. Que podamos tener elecciones este año como corresponde. Que no le roben ni el voto, ni la esperanza, ni la ilusión al pueblo venezolano. Un gobierno que no quiere elecciones es un gobierno débil. Un gobierno que lo único que le queda es la represión y el miedo y la violencia es un gobierno débil. Pero fuerte es un pueblo que se organiza, que resiste, que lucha, que no se doblega. Y eso es el pueblo venezolano en el día de hoy. Por eso, nosotros para seguir empujando lo que es la participación ciudadana, también queremos anunciar en tercer lugar que Primero Justicia va a pedir mañana a la Mesa de la Unidad la constitución de la Comisión para ir a primarias y tener a los candidatos electos a gobernaciones y alcaldías. Pero quiero ser muy claro en esto, quiero ser muy claro en esto, la idea no es elegir candidatos, la idea es elegir líderes que se pongan al frente de la lucha por las elecciones en Venezuela, líderes que se pongan al frente de la lucha por el hambre, la lucha por la violencia, la lucha por la división. No se trata de unas primarias para elegir los candidatos como si no pasara nada en el país. Se trata de hacer unas primarias para que el pueblo legitime sus líderes regionales y locales, para que estos líderes estén en la vanguardia del cambio social, en la vanguardia de las soluciones y en la presión total para que podamos tener elecciones este año. De manera que nosotros de nuevo queremos dar las gracias al pueblo venezolano. El día de hoy, junto con nuestro líder Enrique Capriles Radovsky, que está con nosotros acá, junto a Carlos Ocariz, junto a nuestros diputados, nuestros concejales y nuestros dirigentes, estamos haciendo este acto no para decir que somos el primer partido político del país y que rompimos los récords, no se trata de eso. Por eso, vinimos aquí para darle las gracias al pueblo venezolano. Para decirle a Venezuela, gracias. Venezuela cuenta con nosotros. Venezuela somos unos humildes servidores al servicio de un país que va a cambiar, que va a soñar y que va a lograr hacer realidad sus sueños. Muchas gracias a todos. ¡Venezuela! 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 Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta de los amigos periodistas... Es que le dieron el... Ya lo vamos a hacer, seguro. Adelante. Con respecto a la activación de la Carta Democrática, el día de hoy se tiene previsto una rueda de prensa de Luis Almagro. Sin embargo, bueno, mucho se ha comentado, especulado sobre la activación de este mecanismo. Se ha dicho que posiblemente hay una intervención del país. Coméntenos de qué manera puede llevar la activación de la Carta Democrática en la celebración de elecciones en el país. Bueno, es importante aclarar esto de la manera más nítida que podamos. Quiero explicarlo muy bien. La Carta Democrática no es intervención de Venezuela. La Carta Democrática es una ley venezolana que quien la aprobó fue el presidente Hugo Chávez. Y la aprobó y la hizo parte de la Constitución venezolana. De manera que no es una intervención extranjera. Es una ley que estamos pidiendo que se aplique. ¿Qué significa la Carta Interamericana? Que todos los países de América Latina, dándose cuenta de la crisis que está viviendo el país, ayudan a respaldar la solución del pueblo venezolano. No es un gobierno, no es imperialismo, no. Es la respuesta que el pueblo venezolano pueda darle a su crisis a través del voto. Eso tiene que quedar muy claro. Lo que está pidiendo la Carta Interamericana es lo mismo que pedimos nosotros. No es que nosotros vamos a respaldar a la OEA, es que la OEA nos está respaldando a nosotros. Es que los países de América Latina están con el pueblo venezolano para que el pueblo vote. Y la noticia que quiero anunciar es que mañana en la Asamblea Nacional vamos a debatir el tema de la Carta Democrática Interamericana y vamos a hacer un recorrido por todo el país para que toda Venezuela apoye la solución que está allí, que la apoya, que es el voto, y para que el mundo sepa que la OEA respalda la solución que quiere el pueblo, que es lograr elecciones libres, elecciones rápidas, elecciones justas, en Venezuela de manera inmediata, como única solución al problema venezolano. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, diputado, con respecto a la activación de la Carta Democrática, usted dice que es una solicitud que hace además todo el mundo. Sin embargo, Brasil, Costa Rica, Perú han manifestado que la expulsión de Venezuela es un hecho grave y que además habría que verificar e ir por los caminos regulares con todos los procesos que conlleva la aplicación de la carta. Entonces, la pregunta sería, y se la pregunté en una oportunidad, esta activación de esta solicitud que están haciendo ustedes y que harían mañana en la plenaria de la Asamblea Nacional, ¿ustedes a nivel internacional manejan que tienen los votos para poder llevar a cabo este tipo de mecanismo? Y la segunda pregunta sería si la oposición no está... ...este mecanismo de referéndum. Y la artó... ...mecanismo que todavía, pues, no tiene certeza de lo que vaya a ocurrir. Seguro. Muy buena pregunta. Yo quisiera que el debate no sea si van a expulsar a Venezuela o no de la OEA. Ese para nosotros, al menos, no es el debate. El debate es que haya elecciones en Venezuela. De manera que para nosotros lo más importante no es que empecemos a hablar si Venezuela la van a expulsar de la OEA o no. El informe de la Organización de Estados Americanos no pide la expulsión de Venezuela de la OEA. Lo más importante que pide es que haya elecciones en Venezuela. Ahora, si este gobierno se cierra a todas las elecciones, imagínense ustedes qué convierte al país. Un país que se aísla de toda la democracia del mundo. De manera que no es que Venezuela la expulsan de la OEA. Es que el gobierno, al negar las elecciones, se está aislando del mundo democrático. Y por lo tanto, lo que pide América Latina, lo que pide la OEA, lo que pide la Unión Europea, lo que pide el Vaticano, es que en Venezuela pueda haber elecciones. Nosotros lo que queremos es que haya elecciones en el país. Ha sido nuestro esfuerzo desde que se ganó la Asamblea, luego con lo que hicimos con el referéndum revocatorio, ahora con gobernadores y alcaldes, y también con lo que significan unas elecciones generales. No hay otra petición nuestra que no sea elecciones, elecciones y más elecciones para Venezuela. Bueno, no me corresponde a mí tener la matemática de los votos de la OEA. Son 34 países, pero estoy seguro que el mapa ha cambiado radicalmente. Hay un nuevo Brasil, una nueva Argentina, un nuevo Perú, Ecuador va a elecciones y probablemente hay un cambio allá. Hay una conciencia muy clara de que en Venezuela no solamente hay un problema de libertad, sino un problema que todos vivimos todos los días, que es un problema de un sistema montado sobre la corrupción y que se aprovecha y hace del hambre y la calamidad de los venezolanos un enorme negocio. Es un problema humanitario. Venezuela vive un genocidio humanitario. En nuestro país la gente se muere de hambre y ustedes lo saben mejor que yo. Ya llevamos 30 niños que han muerto por no comer. Eso amerita las alarmas del mundo sobre Venezuela para que haya un cambio no solo de gobierno, sino un cambio de todo este sistema de hambre y de miseria que está sobre nuestro país. Sí, otra pregunta. ¿Ustedes también desearían unas primarias para elecciones generales y de ser así quién sería su candidato? Bueno, eso es una pregunta también importante que se me pasó. No solamente que vamos a pedir en la mesa que haya las elecciones de primarias de manera inmediata y que se nombre la comisión electoral para elegir líderes que presionen por los cambios en el país, sino que también nosotros como organización vamos a hacer nuestras primarias internas para candidatos de gobernadores y alcaldes en el corto plazo. En el tema presidencial en el tema presidencial si quieren podemos hacer una convención pero ya por lo menos nosotros tenemos un candidato que es Enrique Capriles Raúl. ¡Enrique Capriles Raúl! 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 Ahora, lo importante, obviamente eso somos nosotros, pero lo importante y Enrique es el primero que diría esto, lo importante es que el país recupera la democracia. Aquí no se trata de la lucha por candidatura, sino la lucha por recuperar el país. Que para lograr eso haya que tener candidatura es otro cuento. Pero el fin no son las candidaturas ni de gobernadores ni de alcaldes ni de presidentes. El fin es recuperar el país para poder tener candidatura. No nos equivoquemos en eso y estoy seguro que Enrique estaría pensando exactamente igual. Diputado, ¿cree que el CNE va a prestarse para hacer unas primarias con todo lo que se ha visto el retraso en las regionales y de ser así, ¿para cuándo van a quedar entonces las regionales y las municipales? ¿No atrasaría más en los procesos electorales? Quiero recordar Ana que el CNE el año pasado dijo que había elecciones de gobernadores a mitad de año, elecciones de alcaldes al final de año. El año pasado dijeron que ellos estaban preparados para hacer validación de partidos, elecciones, incluso referéndum en el mismo año de manera que no hay excusa para que nosotros no tengamos elecciones. El gobierno está tan débil que no aguanta una elección. Este gobierno está tan derrotado que no aguanta ninguna elección. Cualquier elección es tan fuerte como una elección presidencial o como un referéndum revocatorio. Por eso no quieren ninguna elección. Se los dije claramente. Si el gobierno hace elecciones está derrotado y si el gobierno no hace elecciones está caído. Por donde lo vea este gobierno no tiene futuro. Diputado, ¿qué implicaciones reales tiene para el gobierno la aplicación de la Carta Democrática? ¿De qué manera le afectaría? Porque ya Roy Chatterton ha dicho que Venezuela puede sobrevivir sin la OEA. La gente del gobierno como Roy Chatterton son de los que piensan que Venezuela puede sobrevivir sin comida mientras él engorda, puede sobrevivir sin medicina, mientras él tiene acceso a todos los lujos como todos los enchufados. La verdad es que el gobierno le tiene un temor enorme a la comunidad internacional. Un país como Venezuela que decida no hacer elecciones es un país que está en cuenta regresiva frente a todo el mundo. Y las Fuerzas Armadas, no me canso de decirlo, tienen que ver en este episodio el momento también para que ellos hagan valer la Constitución. Nosotros necesitamos que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas que son institucionales, que son democráticas, también vean el hecho de un gobierno que está negado a darle el voto a todo el pueblo venezolano incluido la Fuerza Armada. Secuestrando al país, el gobierno lo que está haciendo es acelerando su caída desde el punto de vista internacional y también dentro de Venezuela. Diputado, dos preguntas. El fin de semana Enrique Ramos Ayub señalaba o preveía que el gobierno estaría interesado en unas mega elecciones para 2018. Primero Justicia se plantea ese escenario y otra pregunta es al culminar el proceso de validaciones de todos los partidos viene una fase de impugnaciones, reparaciones. ¿Cómo se prepara Primero Justicia para esa fase y si el CNE podría poner en peligro la subsistencia de los partidos? Bueno, yo creo que es más que evidente que en nuestro caso como lo decía ya el día sábado nosotros habíamos logrado la validación con más de 100.000 personas. El día domingo duplicamos eso. ¿El CNE puede hacer cualquier arbitrariedad? Claro que la puede hacer. Lo hizo ya con el referéndum. Ahora, nosotros estamos claros que el gobierno puede pensar que con esto gana tiempo o que pone obstáculos pero el gobierno ¿cuánto tiempo puede ganar? ¿Un mes más? ¿Dos meses más? ¿Va a seguir frenando unas elecciones que tocan este año? Hablando de megalecciones el año que viene cuando las elecciones tocan este año. Allí donde está el compromiso nuestro para hacer que la fuerza del pueblo se imponga este año democráticamente y tengamos las elecciones que tocan este año. Es tarea de todos y es el compromiso y el mandato que nos dio el pueblo venezolano durante el fin de semana. Diputado, Andrés Fornarino de BP y TV Venezolanos por la información. Quería preguntarle usted mencionaba un movimiento extraordinario para presionar al gobierno en la realización de las elecciones. ¿Cómo va a ser ese movimiento? ¿Va a ser una marcha? ¿Qué actividad tienen prevista para eso? Son muchas cosas. Se trata, la gente pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a salir a la calle? El fin de semana salieron 200.000 personas a la calle. Muchas más. Y el fin de semana anterior, y el otro, y el que viene, y el otro. Ahora, hay una cosa que dice Enrique y es verdad. Fíjense ustedes cómo cuando se llama la gente a un acto ciudadano y electoral y democrático, la respuesta inmediata que hay. Cómo la gente está absolutamente consciente que lo que hay que construir es una solución democrática y electoral en el país. ¿Qué viene ahora? Organizar a toda esa energía. Habrá protestas, habrá marchas, habrán estudiantes marchando, habrán profesionales marchando, los gremios, habrá todo lo que podamos hacer en los distintos espacios como la Asamblea Nacional, como las regiones, los sindicatos, pero lo importante es que aquí hay un pueblo con una determinación total y es lograr las elecciones este año. Nos toca lograr ser los intérpretes del corazón de la gente y que la gente sepa que nosotros como dirigentes y como líderes estamos verdaderamente guiando al país hacia una solución que no es otra cosa que poner en manos de la gente el destino final del país a través del voto.